¡Muy buenas mis queridos amantes del cotilleo! ¿Qué tal estáis? Bien, ¿los seguidores de Antonio David? Bueno, no sé si únicamente seguidores de Antonio David o más bien... Sí, yo diría que más bien, más que seguidores de Antonio David son gente indignada con Telecinco por ambos lados. ¿Por qué? Porque claro, aquí entraría gente que se ha excepcionado con Telecinco, que han estado en contra de Antonio David a favor de Rocio Carrasco durante el documental y se han encontrado con lo de Pepe Navarro, ¿no? Que, bueno, es una persona que tiene una condena, ya sabéis, por lesiones a una expareja y fue entrevistada, le están dando voz en Sálvame de Luz, le habrán pagado un pastizal, además de esto, dijo que le habían ofrecido en la fábrica de la tele y que estaban hablando para hacer un documental él, o sea, tócate las narices con la hipocresía, ¿no? Y esto, pues, ha indignado a mucha gente, ya os digo, no seguidores de Antonio David, no seguidores de Antonio David, a mucha gente, ¿vale? Estamos viendo un poco el hashtag que han creado en Twitter y en Facebook también creo que hay otro hashtag y es que le están pidiendo directamente, etiquetando a las marcas que van a dejar de consumirlos, estos productos y demás, ¿no? Si siguen patrocinando y financiando este programa, ¿no? Los programas de la fábrica de la tele, que son varios, ¿no? Tienen el Sálvame Diario, el Sálvame de Luz, Socialite, entonces, pues, los anunciantes, yo me temo que al final se van a ver en un compromiso Ya sabéis que esto no es una cosa que a mí me guste, especialmente el tema del boicot Ya ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Que a la mínima que a alguien no le ha gustado algo, algunas veces por venganza incluso han querido hacer un boicot a algún programa de televisión, ¿no? Y ir en contra de las marcas y ponerlas en el compromiso para que las marcas se vean obligadas a retirar su publicidad, ¿no? Para que las marcas no puedan ejercer su derecho a promocionarse en ciertos programas, ¿no? Claro, hay gente que lo verá muy bien, no, pues sí, porque se jodan, no sé qué Pero claro, para mí, lo que yo veo es que hay mucha gente detrás, muchas familias que comen de un programa No solo los culpables que hacen las cosas mal Pero bueno, entiendo perfectamente también que haya ocasiones en las que se haga esto de contactar con las marcas, ¿no? Y pedirle, oye, el corte inglés, oye, mira, creo que estas son las marcas, ¿no? Anunciante, vale Aquí vemos un poco los anunciantes, ¿no? Más móvil, cargalas, Byland, Mil Anuncios Yo me imagino que esto será que se ponen a ver la publicidad y apuntar cuáles son los anunciantes, ¿no? Y les van contactando para que, oye, dejad de anunciaros aquí o dejamos de comprar los productos porque estáis financiando esto, ¿no? ¿Qué es lo que le están diciendo? Pues que le están pagando un pastizal a un hombre que tiene esta sentencia, ¿vale? Ya te digo, hay muchos programas que realmente murieron por cosas como esta, ¿vale? Por ejemplo, el de este, el gran hermano, ya lo sabéis, ¿no? Gran hermano se tuvo que dejar de hacer porque le hicieron el boicot a los anunciantes En queja con lo de Carlota Prado, ¿vale? De hecho, se lo hicieron dos años después de lo ocurrido Dos años después de lo ocurrido Se organizaron, ya sabéis, con Pepe Herrero, Coto Matamoro, ¿no? Hicieron incluso una manifestación también en la puerta de Telecinco, ¿no? En la calle de Telecinco Y se pusieron de acuerdo para pedirle a las marcas que dejaran de financiarlo y se hizo Ante cosas tan delicadas, las marcas suelen ceder, ¿no? Mira, aquí tenéis, ¿no? Señores del Corte Inglés, mientras sigan financiando los programas Telebasura No compraré ninguno de sus productos, gracias, ¿no? Esto para las marcas, bueno, ya sabéis que la Noria la cerraron también Es que Telecinco tiene unas cositas, mi arma La Noria la cerraron porque entrevistaron a la madre del Cuco Uno de los implicados, ¿no? En el caso de Marta del Castillo O sea, es que tiene cojones Y perdón por la palabra, ¿eh? Pero tiene cojones que te pongas a llevar allí A hacerle una entrevista y a pagarle un pastizal a ciertas personas, ¿no? Es que, tócate, tócate, tócate el bondongo, ¿no? Es que me ya sé, hijo Es de lo que vive, ¿no? Y es lo único que saben hacer para entretener, ¿no? En fin En esta ocasión ya lo digo Veo muy probable Veo muy probable Que se vean perjudicados Porque esto ya no es en sí la bajada de audiencia Que tú dices, bueno La bajada de audiencia Mira, aquí precisamente Uy, parece que me han escuchado, ¿no? Aquí vemos la audiencia, ¿no? Estamos hablando de un 12 Un 12,4 Estamos hablando Esta que sería Noviembre ¿Vale? Esto sería noviembre Les ha ganado Antena 3 Un 14, tío Madre mía Que claro Siguen estando los segundos Siguen estando los segundos Que verás tú Que sigue siendo de las principales Pero es que no tiene nada que ver Estas cifras no tienen nada que ver con lo que hacían ¿Vale? Pero bueno Esto ya no es el tema este de las audiencias Que tú dices Bueno, han caído Pero dentro de lo que han caído Tienen todavía un Una buena ahí cantidad de gente Que siguen viendo estos programas No, es que esto ya se trata De que por mucha audiencia que tengáis Mira, Guaman Secre De que por mucha audiencia que tengáis Si los patrocinadores Si los anunciantes os dejan Hasta luego Hasta luego, sálvame Hasta luego, socialite Y hasta luego, todo ¿Me entiendes? Porque al final es que Esto es lo principal Los anunciantes Mira Mira ¿Vale? No sé si esto es confusia O es ironía o qué ¿Vale? Pero ya os digo Gente de los dos bandos Ahora están pidiendo esto ¿Vale? Gente que apoya a Rocío Carrasco Gente que apoya a Antonio David De los dos bandos ¿Vale? Han dejado indignado a todo el mundo A un bando porque La hipocresía, ¿no? Que echaron a Antonio David a la calle Y lo trataron como un maltratador Cuando la justicia dijo que era nadie ¿Vale? Y ahora al otro lo contratan Y le ponen una alfombra roja Le ponen una alfombra roja Ahí para que Para que sea el rey El nuevo rey de la fábrica de la tele ¿No? Increíble Increíble, familia En fin, nada Simplemente os doy la noticia ¿Vale? Yo aquí ni me meto Ni no me meto Simplemente os doy la La noticia Lo veo lógico Que la gente se queje La verdad Están en su derecho Porque la verdad Que tienen telita Tienen telita Estos dos Tienen telita Bueno, familia Dejadme vuestra opinión En la caja de comentarios Os mando un abrazo enorme Amén Gracias por ver el video